El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 50.268 personas en junio en relación al mes anterior, impulsado sobre todo por el sector servicios que concentró casi el 84% de la caída del desempleo. De este modo, al finalizar junio el número total de parados bajó por primera vez en 15 años de los 2,7 millones de desempleados. En concreto, el primer semestre del año terminó con 2.688.842 personas en paro, su menor cifra desde septiembre de 2008, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha destacado que el descenso de junio fue de carácter generalizado, pues afectó prácticamente a todos los sectores económicos a todas las franjas de edad y a ambos sexos. El mayor retroceso se lo anotaron los servicios que, animados por la llegada de la temporada turística, perdieron en junio 42.133 desempleados. Le siguen la industria, donde disminuyó en 40.800 personas, la construcción con 1.688 parados menos y el colectivo sin empleo anterior. Finalmente, en junio se registraron 1.492.803 contratos, un 15,6% menos que en el mismo mes de 2022. De todos ellos, más de 630.000 fueron contratos indefinidos, cifra un 19,4% inferior a la de junio de 2022. Finalmente, la Seguridad Social sumó 54.541 afiliados en junio, su menor alza desde 2015, pero marca un nuevo máximo hasta los 20.869.940 ocupados.